Miren, la derecha, en verdad, hay que tener cuidado con ellos, porque están desesperados, están en modo, como dicen los pavos, en modo de desesperación. Y cuando entran en modo de desesperación, ahorita me dicen a nadie que están inventando no sé qué cosa que le hicieron al monstruo de Ramo Verde. No, al monstruo de Ramo Verde no se le ha hecho nada. Él le hizo a 43 venezolanos, los mandó a asesinar, es distinto. Está ya en su cueva metido, como debe ser por los próximos 13 años y los que vengan después por asesino, por asesino. Aquí tiene que haber justicia para que haya paz. Tiene que haber justicia para que haya paz. Se inventan, que a Leopoldo López le hicieron no sé qué cosa. Para montar su show, pues, para montar un show lindo y bello. Para montar un show lindo y bello, pero no se acuerdan de los 43 muertos que le ocasionó.